Sí, es una problemática que nos manifestaban continuamente la gente de la zona. La verdad que nos llamaban muchas veces trabajadores de geriátrico acá del Ulises de Andrea por el problema que tenían por ahí para el ingreso de ambulancia. También nos pasaba con gente cercana al hospital. Así que bueno, este es el plan que viene desarrollando el intendente ya hace un montón de tiempo, trabajando y gestionando ante distintos ámbitos correspondientes para poder llevar a Mercedes cada vez más pavimento. Sí, la verdad que nos llena de alegría. Está enmarcado en un plan integral que está llevando a cabo el municipio de hacer obras de calidad, obras de hormigón, como se hizo en Gowland, como se hizo en Agote, la 61-Bit, la 29 entre la 40 y la 42, la 33 entre 40 y 42. Bueno, y ahora estamos llegando a la 10, acá entre 35 y 39, haciendo también una obra de calidad en hormigón de 15 centímetros, obras que duran, obras que los vecinos están esperando. Estaban esperando desde hace muchísimos años, por suerte nos llena de alegría poder realizarlas. La bicicleta de la 10 es una obra estrictamente necesaria y mucho por seguridad vial. Es una zona de nuestra ciudad, de nuestra querida ciudad, que es muy poblada y donde andan mucha gente en bicicleta. Y la verdad que vincular toda esa zona con la 61-Bit, también de nuevo en una obra de hormigón, que respeta las garitas de los colectivos, del transporte público, es muy utilizada por los vecinos y hace a la seguridad concreta y directa de la gente que vive en aquellos barrios, que se moviliza para ir a la escuela, para ir al trabajo, para venir para la zona del centro. La verdad que son obras necesarias y están hechas de nuevo de calidad.